Ante las lluvias que se están originando en el país, es importante que las familias tomen en cuenta que se pueden generar algunas enfermedades, entre ellas las de transmisión hídrica, sobre todo en el campo, señaló el médico Alejandro Lagos. Estas infecciones pueden ser infecciones de la piel, infección de la vía respiratoria, infección de los oídos, infección de los ojos, como con un tibiti, y la que comúnmente se produce, que es la gastroenteritis, es decir, las enfermedades de transmisión hídrica. ¿Qué quiere decir esto de infección por transmisión hídrica? Es decir, el consumo de aguas contaminadas. Generalmente, en la ciudad, en la parte urbana, nosotros tenemos agua potable, nosotros tenemos agua entubada y agua tratada, pero no ocurre así en el campo. En el campo, en la zona rural, el riesgo de enfermar, ¿verdad?, por agua contaminada, es mayor que en la ciudad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, potabilizar el agua. Potabilizar el agua quiere decir, ¿verdad?, que, por ejemplo, aguas que corren en río, que nosotros las extraemos y las llevamos a casa, lo importante es hervirla. Y si tiene sedimento, esperar que el sedimento se asiente y luego colarla. Esa es una forma de potabilizar el agua. La otra forma de potabilizar el agua es, hay personas que recogen agua de lluvia y hay personas que extraen agua de pozo. Entonces, en estos dos casos, ¿verdad?, lo importante es clorar el agua. Hay un cloro, ¿verdad?, al 5% que se echa por gota, por mil cc, ¿verdad?, se le puede echar una gotita de agua y unos 10 minutos después ya se puede consumir. Las personas que tienen heridas, las personas que tienen heridas pueden contaminarse dicha herida, ya sea por alguna bacteria o por alguna leptospira. Recordemos, pues, que en el campo hay leptospirose. Y no olvidar, ¿verdad?, de que los pozos que están cerca de la letrina son los que tienen mayor riesgo de contaminarse y son los que obligatoriamente hay que tratarlos. Hay que tratarlos como agua hervida y hay que tratarlos como agua clorada. Lagos dijo que la población de la costa caribe está propensa a enfermarse de leptospira y malaria por la cantidad de agua en esa localidad. Como es una parte bien húmeda, así como la costa del agua aquí en Managua, pues yo creo que los caribeños, ¿verdad?, tanto en el sur como en el norte, deben de tener sus medidas muy precisas, ¿verdad? Muy precisas quiere decir que si una persona anda con fiebre, con dolor de cabeza, con dolor retroocular, si anda con salpullido, pues es una persona que es sospechosa de dengue. Entonces a estas personas hay que ponerle mucho cuidado porque recuerden que la transmisión del dengue no se hace de persona a persona. La persona, las infecciones de dengue, ¿verdad?, la enfermedad del dengue se transmite de mosquito a persona. Este martes un centro de baja presión estará generando lluvias en gran parte de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.